Desde Fundación Empresa Polar, aplaudimos y felicitamos a Mireia Golbácer, Estefania Marcantonini, Flor Pujol, a Juan de Santis, a Caterina Vivas, que se incorporan por sus méritos profesionales a los científicos galardonados con el premio Fundación Empresa Polar Lorenzo Mendoza Florín. En Venezuela hay relativamente muy pocos reconocimientos a la labor científica y esta tal vez es una de las importancias del premio. Si no el máximo, es uno de los máximos reconocimientos científicos venezolanos en el país. La comunidad o la mayoría de la comunidad científica venezolana lo reconoce así. Yo he tenido emociones alternas, ¿no? He empezado por el estupor que me duró como dos días, después una gran alegría. Hoy estoy infinitamente feliz, la verdad que muy, muy emocionada, conmovida. Para mí el premio estimula a toda la gente que trabaja conmigo a decir, bueno, nosotros también podemos lograrlo. La investigación que estamos haciendo es de relevancia. Vamos a seguir en ese camino. Bueno, este premio para mí es muy importante porque sería como el momento cumbre de mi carrera, ¿no? Desde el punto de vista como investigador. Deseo concluir estas palabras, recordarles que es en el diccionario, en el único lugar donde éxito está antes que trabajo. Fuera de él, en nuestra vida diaria, el éxito aparece, sí, pero después de mucho trabajo. Nadie alcanza el éxito en las principales páginas de su vida, sino al final de cada capítulo y de una intensa labor. Muchas gracias. 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 Gracias.